Hola amigos, acá estoy con mi ayudante de cocina, Genaro, que me va a ayudar a hacer el tutorial de la masa, de la masa que estábamos usando en el ultimo video que nos dio buenos resultados, el le va a ir mostrando los ingredientes que vamos a usar, usamos harina común, vamos a hacer dos masa, una con jugo de pomelo y otra con jugo de naranja, muy bien, puede ser cualquier marca y el modo de preparación es el siguiente, tomamos cualquier medida, puede ser una taza, un bol, lo que fuese y la preparación lleva dos medidas de harina y una medida de agua, entonces llenamos el recipiente que vamos a utilizar, lo llenamos de harina y lo volcamos en un bol que esté seco, llenamos nuevamente de harina, esto por favor, de seco, vamos a abrir otra, vamos a hacer la masa más chica con pomelo y la otra vamos a hacer con naranja que es la que más resulta una vida, llenamos otra taza y la volcamos en el otro, ahí ya tenemos las dos medidas de harina y ahora vamos a cargar una medida de agua, tiene que ser a temperatura ambiente, no tiene que estar ni fría ni caliente, hacemos un huequito acá en el medio de la harina, así como está acá, no sé si, ahí, y volcamos el agua en el medio, y bien volcamos el agua, abrimos el juguito de este pomelo, ustedes lo pueden probar con otro jugo, nosotros hicimos de naranja y nos dio buen resultado, le vamos a poner dos sobrecitos, para que le de olor, sabor y color, todo es hecho, no dudante, ahí está, y una vez que tenemos el agua, el jugo y la harina, lo empezamos a integrar despacito, hasta que se va transformando la masa, esto hay que ensuciarse un poco, hasta que tome consistencia la masa, y una vez que toma consistencia ya, se la puede manejar mejor y no se pegan los huevos, tiene que quedar una masa dura, no tiene que ser muy blandita, muy chisclosa, preferiblemente que quede bien dura y no blanda, si vemos que nos falta un poquito de harina, vamos echando a la mezcla, un poco más de harina, hasta lograr que se integre bien la masa y que quede bastante durita, y ya les mostramos como va quedando, y ya les mostramos como va quedando, y ya les mostramos como va quedando, tiramos un poquito de harina, en la mesa de trabajo, esparcimos bien la harina y volcamos toda la masa arriba de la harina, y ahí vamos a continuar el amasado, a prepararse Miguel Juárez, la norma, para que la bailen allá en mi pago, en mi pago se canta de alegre no mas, se me carnen los huevos de bien, y acá tenemos terminada la masa, tiene que quedar con esta consistencia, esta seria la masa de pomelo, de cubo pomelo con harina, y ahora vamos a hacer lo mismo, pero, con el juguito de naranja, como vamos a utilizar mas harina, vamos a hacer mayor cantidad de esta masa, también vamos a ponerle mas jugo, vamos a utilizar 4 o 5 huevitas, para que tenga mas color, y mas sabor, el valle pijera san natal, vamos todos, su comes que se pone linda la fiesta, el monte devuelve, los ecos que van, las notas llorando vuelven al lugar, no le afloje, no le afloje, Ya después van a ver que el resultado final es similar a un pinoto o a un cosquito, a un pindó. Acá en la zona se lo llama pindó. Vamos a utilizar un poquito más de harina. El refleje de un bombo me hace sentir que nada me falta, me siento feliz. Qué lindo es mi charco, te hace alegrar. Allá por la valla es mi tierra. También les cuento que con los amigos del canal aprendimos esta masa gracias a un gran pescador que tenemos acá en la vecina República del Paraguay, que se llama Juan Cifra. Él tenía un programa de pesca en el año 99-2000, que era televisado en el canal de Paraguay. Y en uno de esos programas, haciendo comien pesca al golpe, él compartió la masa que la denominó chamacoco. Chamacoco porque era una tribu oriunda del Alto Paraguay, de la zona del Mato Grosso, que utilizaban esta masa, realizaban esta masa para pescar, para hacer pesca alpacu y otras especies en la zona del Alto Paraguay. Y entonces, en agradecimiento a esos pueblos, a ese conocimiento que nos da tantos resultados a nosotros, le decidimos poner el nombre chamacoco. En agradecimiento a esa gente tan conocedora de la naturaleza, que está tan conectada con lo natural y que, lamentablemente, ha sido despojada de sus tierras y ha sido llevada casi al borde de la extinción. Ya cuentan con pocos rituales actualmente. Son los beneficios y los perjuicios que causa el progreso, la agricultura, la ganadería. No sé si será inevitable, pero es algo, a mi entender, muy malo para nuestros pueblos originarios. Bien, ahí estaría la masa preparada. No sé si llegan a ver el color naranja que tiene la masa. Todavía no se nota mucho por la harina que está en la superficie, pero una vez que esté cocida, toma un color naranja bastante intenso. Ahora, les vamos a mostrar cómo preparar la masa para hervirla. Ahora viene un proceso de hervor, después de congelado y posteriormente otro hervor. Así que, dejamos descansar la masa un ratito y continuamos con el video. Bueno amigos, acá ya dejamos reposar la masa un poquito. Esta es la de naranja y la de pomelo. Y por este lado ya pusimos a hervir bastante agua para la masa de naranja y un poco de agua para la masa de pomelo. Esta más o menos tiene cuatro sobrecitos de jugo de naranja y esta dos sobrecitos de jugo de pomelo. Ahora les voy a mostrar cómo tienen que armar los bollitos y el último ingrediente que estaba faltando que era el aceite. Hay que agregar un poco de aceite a las masas para que desprendan cuando caen en el agua el sabor. Y les voy a mostrar cómo armar los bollitos y cómo hervirlos. Lo arrancamos con la masa de pomelo. Ponemos un poquito de harina abajo para que no se pegue. La hacemos, la huecamos un poquito. Y en el medio tiramos un chorrito de aceite. Muy poco. Aceite de girasol, lo ideal, que no tiene tanto olor. La oliva no la recomiendo porque tiene mucho olor. Y puede que contamina el aroma de la fruta, que es lo que queremos que se sienta en el agua. Y volvemos a mezclar. Amasamos un poquito. Que sería ya la finalización de la masa para hervirla. No hay que echarle mucho aceite porque si no se va a ablandar mucho la masa. Y no queremos que se ablande tanto. Cortamos un trozo. Lo estiramos. Acá el tamaño va a depender de cada uno. Nosotros preferimos hacer unas pelotitas bastante grandes que simulen una fruta. No piensen que haciendo bolitas chiquitas van a obtener mejores capturas. Si no, todo lo contrario. Acá viene mi ayudante otra vez. A supervisar un poco. Ahí va a armar un bollito. Me va a ayudar un poco. Y así continuamos hasta hacer todos los bollos. Bueno, y ahora hacemos lo mismo con la masa de naranja. Vamos a hacer la pelotita y después pasamos al árbol. Bueno, acá tenemos ya preparadas las pelotitas. Acá está el de naranja y el de pomelo rosado. Ahí están las otras pelotitas. Y acá, esto me olvidé de mostrarle el premio que ganó Genaro. Con esta masa, la de naranja. Salió segundo en el quinto torneo de pesca el Pacú Barrocero en la provincia del Chaco. Así que tiene buenos resultados. Además de los videos que ya les mostramos. Sacamos dorado, Pacú, piraños, salmones. Es bastante efectiva la masa. Bueno, ahora lo que vamos a hacer. Vamos a meter estos bollitos acá en el jugo de naranja y en el jugo de pomelo. Hasta que floten. Una vez que flotan, los retiramos al fuego y reservamos en frío. Ahora te pusimos las bolitas para arruir. Esta es la de pomelo rosado. Y fíjense el color que toma con la naranja. Espectacular el color. Estas ya están por estar. Estas ya van flotando. Acá hay algunas que están flotando ya. Pero esperemos que floten todas. Y después las sacamos del fuego. Y las reservamos. Después cuando vamos a pescar. Hay que pegarles otra vez un hervor. De media hora aproximadamente. Y con eso ya estaría el proceso terminado. Ahora vamos a esperar que hierva bien. Que floten todas las bolitas. Y mostramos como quedaría el resultado final. Y acá tenemos el resultado terminado. Esta es la masa de naranja. Y esta es la de pomelo rosado. Ahora hay que esperar a que se enfríe y reservar en el freezer o en la heladera. Desde cuando en la heladera aguanta bastante. Así que no hace falta descongelar la masa. Salvo que no la vayan a utilizar por más de un mes. En ese caso sí. La reservan en el freezer. Después la descongelan. Y la llevamos para la pesca. El sobrante del jugo. Lo pueden guardar en alguna botellita. Descartable. Y lo guardan en el freezer. Para la próxima masa. Esta cantidad de masa. Que más o menos utilizamos 2 kilos de harina. Que va a servir para 3 o 4 pescas más o menos. Y se gastaron aproximadamente 200 pesos. Que serían. Vendrían a ser. 5 dólares. 5 o 8 dólares más o menos. Eso sería el monto que se gastó. Para hacer toda esta cantidad de masa. Que nos va a durar entre 4 y 5 pescas. Espero les haya gustado. En la descripción del video. Le vamos a dejar. Un link. Con el video donde dejamos. Donde habíamos sacado la información. Que es el de cifra. Con la pesca del pacú. Y como enseña a él a realizar el chamacoco. Y también un link. Que los va a llevar. Para aquel que le guste. Conocer un poco más de esta tribu. Pescadora. Del alto de Paraguay. También le dejamos un link. De Wikipedia. Donde. Establece precisamente los datos. Cultura. Rituales. Y actualidad de la tribu chamacoco. Así que espero les haya gustado. Nos vemos en la próxima entrega. Que va a ser este fin de semana. Vamos a estar filmando. Haciendo la cobertura del torneo. De la pesca de la corvina. En Buricá. En República del Paraguay. Así que bueno. Los esperamos. Y esperamos la suscripción. Soy quebracho en medio del monte Vinal. Lareno.